¡Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Ay, yo no fui! ¡Ay, yo no fui! ¡Ello me visitaba! ¡Perdóname! ¡Dios mío, perdóname! ¡Padre! ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡No quiero escucharla! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¿Qué? ¡Padre! ¡Padre! ¡Perdóname! ¡Padre! Yo no fui. ¡No! ¡No! ¡Perdóname, señor! ¡Perdóname! ¡Padre! ¡Por favor! ¡No! ¡Lo quiero escuchar! ¡Padre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!